Le agradezco mucho a Óscar Cambranes Basulto, secretario ejecutivo del Comité Permanente del Carnaval de Mérida, que tome esta llamada para contarnos de este carnaval, que la verdad es una fiesta que está creciendo, que el año pasado tuvo una asistencia de casi de más de un millón cien mil personas, que va a tener un cartel extraordinario, Matute, Hash, Laura León, Steve Aoki, así que va a ser una fiesta maravillosa y vale la pena visitarla, sin duda. Miquel, Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, Francisco, muy bien, pues muy contento aquí, súper emocionado de que ya por fin llegó el día de iniciar por la fiesta más grande de Mérida, el carnaval, un carnaval de muchos años de tradición y que bueno, todos los yucatecos y los meridianos la esperamos pues cada año con muchísima emoción. Oye, a ver, cuéntanos un poquito, va a haber desfiles, va a haber diferentes zonas, el escenario Mérida, la pachanga, la zona tropical, a ver, cuéntanos, danos una descripción general. Pues mira, el carnaval de Mérida es muy particular porque bueno, primero pues es un carnaval de ciudad, a diferencia de los carnavales como el de Veracruz, de Mazatlán, que se realizan en los malecones tan bonitos que tienen, nosotros pues somos un carnaval de ciudad y el carnaval de Mérida se lleva a cabo en un recinto especial para el carnaval que en los días de fiesta se llama Ciudad Carnaval y tenemos pues la particularidad de que desde el 2023 creamos este concepto que fusiona lo que es un carnaval tradicional con sus desfiles, con las comparsas, las batucadas, los carros alegóricos, pero al término de los desfiles tenemos un festival de música, un festival de música como pues la tendencia ahorita en el mundo de festivales musicales, pero pues somos el único carnaval en todo el país y quizá en todo el mundo que tiene pues dentro de sus actividades un festival de música, tenemos seis escenarios de diferentes géneros, tenemos la zona tropical, la electric party que es pues de música electrónica, tenemos Azul Profundo que es una experiencia de calle pues donde multimedia, pirotecnia, bailarines y demás hacen allá pues que la fiesta se ponga buenísima, tenemos fiesta carioque que pues es un escenario para que la gente suba a cantar y a sentirse pues artista ahí un ratito, tenemos la pachanga que es un concepto pues donde grupos musicales arman la fiesta como pues en este momento en las bodas cuando ya salen los anqueros y sacamos pues los globos y los chunches, entonces se pone buenísima y el escenario más grande que tenemos es el escenario Mérida, que es el escenario pues de los eventos más masivos, tienen una capacidad de para más, a recibir más de 45 mil personas y ahí es donde se estarán presentando pues estos grandes artistas que prometen pues hacer del carnaval pues el mejor carnaval de la historia. Oye además de todo esto hay que sumarle mi querido Oscar, la comida de Mérida, la comida de Yucatán en general, que si de por sí no fuera atractivo todo lo que acabas de decir, el ir a comer de esa forma, que supongo que habrá también donde comer alrededor de todos estos escenarios. Sí, 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 tenemos acá dos áreas que están dispuestas con gastronomía pues no solo comida yucateca sino de diferentes géneros, tenemos además un corredor gastronómico, fíjate que uno de los programas que tenemos dentro del carnaval, tenemos un proyecto que se llama el carnaval migrante, Mérida es una ciudad que se ha convertido pues en hogar de muchísimas personas de otras partes del mundo, de otras partes del país y este programa pues nos ha servido muchísimo para integrarnos, para que también esta gente que ahora tiene a Mérida como su hogar, pues se integre a las costumbres, a las tradiciones y a través de, qué mejor pues que a través de la comida, ellos también sacan una comparsa de alrededor de 200 personas de diferentes nacionalidades que llevan algunos meses ensayando para presentarse a partir de mañana en los desfiles del carnaval. Pues Miquel, Oscar, rápidamente porque nos quedan 20 segundos las redes sociales para que la gente consulte y vea toda la información del carnaval. Sí, mira, estamos como Carnaval de Mérida en Instagram, en TikTok y en Facebook y también nuestra página de internet www.merida.gov.mx-carnaval. Ahí está toda la información. Pues aprovechar que somos el carnaval más seguro del país y que bueno, ahorita tenemos una conectividad aérea impresionante y pues los invitamos para que se vengan, para que nos conozcan, para que se diviertan. Todo es absolutamente gratis y pues bueno, aquí estamos listísimos para gozar de la algarabía. Oscar Cambranes, muchísimas gracias. Buenas tardes.